Bueno, son las 7 de la mañana, 20 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales de Noticias La Lupa Araucana. Bueno, hoy estoy acompañado de dos grandes mujeres de la Administración Departamental, se trata de Margarita Salamanca, quien es la esposa del gobernador Wilinton Rodríguez, gestora social, y también me acompaña la Secretaria de Desarrollo Social, se me olvidó el nombre, Paola. Andrea. Bueno, hay unos eventos que viene realizando la Administración Departamental, vamos a iniciar con Margarita, el tema de este evento que se va a realizar para el día de mañana viernes, Día de las Madres, y la verdad pues es algo que se va a motivar, aunque muchos me han dicho, ya nos han escrito en las redes sociales, usted sabe que redes sociales, ese vaquear pequeño es totalmente gratis, esta señora es un personaje y que ella llena, eso sí, porque yo he estado en varios eventos y ella llena. Margarita, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación, y la verdad, ¿cómo va a ser el acto que se va a realizar el día de mañana con el Día de las Madres? Buenos días para usted, Carlos, para todo su equipo de trabajo y la audiencia que a esta hora nos sigue por la página social. Flavia Dos Santos, en Arauca, mañana 19 de mayo, en conmemoración del Día de las Madres, un evento que junto a la Secretaría de Desarrollo Social y a entidades públicas y privadas, nos hemos vinculado, unido, para traer bienestar y felicidad a las madres del municipio de Arauca. ¿Cómo va a ser la programación? ¿Desde qué hora van a ingresar? ¿A qué hora se presenta, Flavia? El evento está coordinado para mañana viernes de 7 a 9 de la noche. Como usted dice, esperamos un lleno total, tenemos un aforo de 700 personas máximo, que es la cobertura total del centro de convenciones. La boletería es totalmente gratis, pueden adquirirla con cualquiera de nuestros patrocinadores. En la administración departamental también tenemos boletería disponible, en el despacho departamental, en todas las secretarías y, pues, por supuesto, con gestoría social. Para que un poco las mamitas que quieran ir, tienen que ir solitas, sin papitos, sin hijitos, sin nada, ¿no? Sí, sí, el espacio es para las madres. Son temas muy profesionales que tratará la doctora Flavia y, pues, no queremos limitación de espacio. Sí, sí, las mamitas van a llevar niños, pues, la charla ya se va a tornar menos para adultos. Y, pues, la idea es, de verdad, que en este conversatorio se disipen o las dudas y temores que nosotras las mujeres tengamos queden, pues, abiertos al público y entre nosotras mismas aclaremos y tengamos tranquilidad de hablar y de generar confianza y que estas dudas queden, pues, resueltas. Bueno, Paola, usted también está en la organización con la gestora social y, no, lo que decía Margarita es muy cierto. O sea, uno, como periodista, dice las palabras de Flavia son calibres altos y ahí no deben de haber menores de edad. ¿Se va a tratar, de, Paola, de hacer estos eventos solo en Arauca o va a ser en otras partes del departamento de Arauca? Buenos días. Buenos días, Carlitos, muchas gracias. Bueno, este evento sí lo hemos, digamos, programado con la gestora para el municipio de Arauca. Sin embargo, estamos trabajando también en otros eventos para los otros municipios porque la idea es llegar a todo el departamento. Entonces, aún no podemos adelantarnos, pero la idea es que podamos tener como esa cobertura para todas las mamitas de nuestro departamento, de los siete municipios. Bueno, estos eventos son importantes. La gestora se va a realizar, usted viene realizando unas campañas de diferentes, de campañas para niños, campañas para mujeres, adultos. Entonces, ¿cómo avanza este proceso? Antes de pasar a otro tema que es tan importante como es el reinado donde vamos a participar, porque Arauca siempre participa en estos reinados y nos va muy bien. ¿Qué otras campañas se van a realizar en el departamento de Arauca para alertar un poco a la comunidad, a nuestros seguros y nos digan, bueno, para tal mes se va a hacer en Saravena o en Tama? Sí, Carlos, ahorita pues contando con la diligencia y con la rapidez de nuestra secretaria de desarrollo, la doctora Paola, se vienen adelantando muchos proyectos para la población vulnerable de nuestro departamento, como son las madres, la tercera edad, los niños, adolescentes. Entonces, ahorita pues estamos en el lanzamiento del programa de emprendimientos para mujeres de todo el departamento. Son entregas que está haciendo la Administración Departamental de Elementos y Equipos que ayuden a fortalecer los pequeños emprendimientos de estas mujeres. Sabemos que pues dos ingresos en una familia no solventan la totalidad, pero sí amortigua mucho el gasto económico que tienen las familias. Bueno, para las personas que quieran asistir mañana, ¿cómo adquieren la boleta para poder ingresar? Bueno, para adquirir la boleta pues es totalmente gratis, es con los patrocinadores que nos están apoyando, como ya lo decía la gestora, son entidades públicas, privadas, está Confiar, está Elidear, Enilar, Encerpa, desde la Secretaría de la Gobernación, desde la gestoría. La idea simplemente es acercarse y solicitar su interés. La idea es que vayan, no reclamar la boleta y que se queden allí, sino que realmente participen en el evento. Bueno, les deseo mucho éxito en este evento. No, yo sé que esa señora llena y eso sí fue un, como dice, un… Exactamente, porque esa señora es mejor dicho. Pasamos a otro tema, reinas, gestora, reina, nos vamos para Huila. Nos vamos para Huila, para la tierra opita, con nuestra bella representante Valentina Mantilla. Es una joven araucana que muy dignamente nos va a representar. Tiene toda la belleza, todo el talento, todo el carisma, la disposición, la disciplina para dejar en alto el bello nombre de nuestro departamento. Por ahora es una de las favoritas, no se ha inscrito y ya es favorita en el Huila. La invitación es para todos los araucanos que nos conectemos mañana a partir de las 5 de la tarde por redes sociales y le demos el apoyo, le comentemos, la animemos y estemos pues muy prestos para estar apoyándola en este lanzamiento. No solamente se va a inscribir el nombre del departamento de Arauca, sino lleva con ella muestra folclórica, muestra gastronómica, muestra artesanal, de todo lo que producimos en Arauca. Y pues lo más importante, va a llevar la belleza llanera impresa en ella misma. ¿Y el lanzamiento dónde va a ser? En el Huila, en la biblioteca municipal del Huila, va a ser mañana a las 5 de la tarde. Bueno, tiene todo el apoyo del gobierno departamental, no, porque estos eventos son unos eventos grandes y pues se apoya, aunque sabemos que hay pocos recursos porque ya no estamos como en años anteriores. Pero sí se busca manera de darle el apoyo por parte del gobierno departamental, porque a veces a veces lo llaman a uno, no, es que mire, vamos a un reinado, pero no nos colaboran, no nos aportan. Pero lo importante es también hacerle un llamado a la comunidad araucana que está en el Huila, que no solo el aporte económico, sino también el apoyo. Emocional. Exactamente, en estos festivales que se realizan en Colombia y donde participa Arauca, Margarita. Sí, sí, Carlos, claro que sí. Por medio de la Casa de la Cultura, nuestro director, el doctor Miguel Cachay, ha estado muy presto y pues en carreras hemos organizado o gestionado un pequeño aporte que se le va a hacer a Valentina. Económico, pero pues usted lo ha dicho, estamos en toda la disposición para brindarle apoyo motivacional y pues invitando a toda la población araucana para que de esta misma manera lo hagamos. También estamos gestionando con su familia a nivel privado, con empresas privadas, apoyo. La gestión social está en toda la disposición de ayudarles a gestionar y a conseguir recursos porque usted lo decía, esta representación de venga de mucho recurso económico. Y pues gracias a Dios, Valentina tiene una familia muy dispuesta que la apoya, que está en ella buscando, consiguiendo, motivándola y tocando puertas en todos los entes públicos y privados de todo el departamento para que la representación sea digna de lo que ella se merece. Bueno, yo quiero aprovechar a Paula que está acá, secretaria de Desarrollo Social, sobre la socialización que están haciendo de este importante evento de mujeres emprendedoras. Ya Arauca, ya estuvieron en Arauquita, creo que en Saravena, ya prácticamente todo el departamento. Sí, Carlos, este es un proyecto muy importante para la administración departamental, es un proyecto que se gestó en el año 2022. Estamos iniciando con el recorrido con la socialización en los siete municipios. Hoy terminamos en Cravo Norte, está el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social socializando el proyecto. Este programa beneficia a 131 mujeres de todo el departamento de los siete municipios, son 14 líneas productivas. En estas mujeres tenemos el enfoque diferencial, enfoque étnico, entonces digamos que tenemos una inclusión total y que se benefician y reactivamos la economía de nuestro departamento. Bueno, algo importante es que se usan en diferentes, llamémoslo así, modalidades, restaurantes, salones de belleza. ¿Cómo se hizo para escoger a estas personas o se abrió una convocatoria? Sí, el año pasado a través de la red departamental de mujeres, de las lideresas de los siete municipios, se hizo esa convocatoria y ellas mismas hicieron esa selección, ¿sí? Sí, teniendo criterios de, por ejemplo, de vulneración, de emprendimientos que ya estén funcionando, o sea, no son nuevos emprendimientos, lo que queremos es fortalecerlos. Entonces, digamos que fue un trabajo mancomunado entre la Secretaría y la red departamental de mujeres que nos colaboraron muchísimo, pues, o colaboraron muchísimo el año pasado dentro de la selección de estas mujeres. Bueno, yo le voy a hacer esta pregunta a ustedes. Ayer la policía lanzó esta patrulla púrpura, ustedes manejan la parte de mujeres, ahí está en su Secretaría de Equidad. Bueno, a todo el mundo les gustó mucho esta actividad que realizó la Policía Nacional. ¿Cómo está el caso de violencia contra las mujeres en el departamento de Arauca, ya que todo reposa en la Secretaría? Sí, digamos que a nivel municipal y a nivel departamental, los índices de violencia contra la mujer han aumentado, se han visto muchos más casos. Ayer se hizo el lanzamiento de esta camioneta púrpura con la Policía Nacional, estuvo nuestra asesora para la Mujer y Equidad de Género del departamento de Arauca. Apoyando esta iniciativa, estamos articulados con los diferentes municipios, con las rutas de atención inmediata frente a los casos que se puedan presentar y para poderles dar asistencia y acompañamiento desde cada una, digamos, de las etapas de la ruta cuando se activa, cuando las mujeres denuncian. Muchas veces el miedo no permite que nosotros podamos expresar los diferentes tipos de violencia, porque no es solo violencia física, es violencia psicológica. Entonces, siempre estamos atentos y articulados con los municipios para poderles dar la mayor atención a estas mujeres víctimas de violencia. Bueno, Margarita, gestora, la invitación para que mañana asistan a este importante evento y les recordemos de qué horas, a qué horas, lugar, también, donde pueden reclamar las boletas. Claro que sí, Carlos. La invitación es para todas las mamitas araucanas, para que nos regalemos dos horas de felicidad, de bienestar, y que en medio de risas, conozcamos y aprendamos, adquiramos experiencia de esta gran motivadora, como lo es Flavia Dos Santos. Las boletas están disponibles, lo decía nuestra secretaria, la doctora Paola, con todos los patrocinadores, las personas que se han vinculado a bien a apoyarnos para que mañana esté Flavia con nosotras. La boletería es totalmente gratis, adquiéranla y, como decía la doctora Paola, adquirir la boleta es con el compromiso de que vamos a ir a regalarnos dos horas de felicidad, dos horas para nosotras y dos horas donde nos vamos a olvidar absolutamente de todos los conflictos y temores que tengamos y expresemos, nos riamos y disfrutemos de este evento. Doctora Paola, la invitación. Bueno, pues una vez más invitarlas para que aprovechemos estos espacios que nos brinda la administración, que nos brinda la gestoría social, para compartir con otras mujeres más, para aprovechar y para, digamos, que esto genere bienestar en nosotras mismas y en nuestras familias. Bueno, muchísimas gracias Paola, secretaria de Desarrollo Social, también a Margarita Salamanca, gestora social del Departamento de Arauca, y que ojalá mañana este evento sea todo un éxito.